Una de las grandes noticias que recibió el circuito del tenis en el 2022 fue que Roger Federer sería parte del equipo Europa en la Abercup después de estar lesionado desde la edición de Wimbledon del año pasado. El suizo de 41 años busca dar los últimos pasos en su impresionante carrera sin dolencias pero en las últimas semanas un contratiempo en la recuperación puede poner en jaque su participación en el evento que organiza desde 2017. Dentro de los atractivos que presentó el certamen para captar la atención de los espectadores fue el regreso del histórico Big Four, Roger, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray compartiendo el banquillo liderado por leyenda Hornborg es un condimento único para este tipo de torneo. Los precios de las entradas para ingresar al Deodos Arena en Londres siguen aumentando a medida que se acerca, el 23 de septiembre, día de inauguración. Sin embargo, un inesperado problema podría tumbar la participación de la principal figura. Según informó el medio suizo Tajessan Zeiger, Federer volvió a acumular líquido en su rodilla y a la hora de intentar aumentar la intensidad de los entrenamientos, no pudo hacerlo como le gustaría al ganador de 20 Grand Slams. El diario explica que la primera opción que tiene Roger es disputar la Abercup de manera más ligera, para luego concentrarse de lleno durante cuatro semanas para estar listo para el Swiss Indoors de Basilea, 24 al 30 de octubre, al que está apuntado y donde podría suceder su retiro del tenis. Las reglas de la Abercup indican que cada jugador debe jugar al menos uno single y un doble a lo largo del evento. Esta sería la principal traba de Federer a la hora de decidir si participará de su certamen o no, pero es probable que se haga un anuncio antes de que comience el torneo a fines de septiembre ya que tanto el equipo Europa como resto del mundo todavía no están confirmados de manera oficial. Los rumores indican que el Big Four junto a Stefanos Tsitsipas y Kasper Luth defenderían al viejo continente, mientras que Diego Hwarzman, Félix Aujer Aliasime, Tyler Fritz, Jack Sack, John Isner y Alex de Miñaur conformarían el lado retador. Llama la atención la falta de Nick Kirias dentro de los planes, pero el mismo tenista admitió que quiere regresar a su Australia natal a pasar tiempo con su familia. Vale recordar que el suizo no juega desde que fue eliminado en los cuartos de final de Wimbledon 2021, por el polaco Hubert Urkasz, y en declaraciones al diario en cuestión, respondió con un definitivamente, sí, al ser preguntado si pensaba regresar al circuito profesional de tenis en 2023. El tenista, ganador de 103 torneos en más de 20 años de carrera, solo jugó 13 partidos en 2021 y 6 en 2020. Ausente de las canchas desde Wimbledon 2021, actualmente está catalogado como inactivo en el ranking de la ATP.